El desarrollo profesional del profesor universitario debe estar dirigido a la transformación de la sociedad, a fomentar valores y generar formas de progreso del conocimiento de una manera reflexiva, creando personas críticas y competentes en los diferentes ámbitos en los que ejerza su trabajo, incluyendo un elemento fundamental que lo convierte en un profesional académico, la investigación. ¿Hasta qué punto están capacitados los docentes colombianos para guiar a los futuros profesionales? Hola, bienvenidos a Histórias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. Hoy haremos una revisión de los procesos de formación de los docentes universitarios para conocer qué significa y cómo aplican la investigación en sus diferentes aulas en busca de una formación docente más idónea para las necesidades de los futuros profesionales de nuestro país. Bienvenidos. Ser docente pudiéramos considerar que es tener mucho interés en favorecer que otras personas aprendan, buscar las formas a través de las cuales puede generar ese aprendizaje. Ser un docente no es el que llega a una clase, la explica y sale y se va. Para mí un docente es la persona como más humana que llega y si ve que uno tiene errores, lo mira y dice, usted está fallando de pronto en esto, de qué manera yo le puedo ayudar. Entonces ese es el aspecto humano para mí, ser un docente. Es acompañar y asesorar el proceso de formación de mis estudiantes en el campo específico de la música y en el campo más específico aún que es el de la enseñanza de la guitarra. Pero a eso se agregan otros campos como el campo de la formación hasta actitudinal en los muchachos e incentivarlos hacia descubrir nuevas formas de enseñar. Una universidad que ya es de la sociedad, una universidad que tiene que responder a unos retos en términos de la formación profesional. En nuestro caso muy especial de la universidad pedagógica, pues debe responder a la formación de los docentes en los diferentes campos del saber. Este proceso y todos estos cambios están mostrando que la universidad, si bien debe darse, por supuesto, de manera permanente, todo un proceso de construcción de conocimiento entre profesores y estudiantes, también debe preocuparse porque esos profesionales que se están formando puedan asumir los retos que la sociedad les está planteando. En ese sentido deben aprender a resolver problemas, deben aprender a trabajar colaborativamente, a tomar decisiones, deben aprender a pensar por ellos mismos, el profesor comparte una información y ellos deben realmente asumir una postura y un cuestionamiento alrededor de ella, deben asumir una postura ética frente a la sociedad. Esta es la razón por la cual en la universidad pedagógica, ya lo habíamos realizado anteriormente en otras universidades del país, consideramos fundamental desarrollar un proyecto de investigación que le permitiera a los profesores pensarse en relación con estos retos que tiene la educación superior y de manera muy especial la formación de los docentes. La docencia tiene el compromiso de implantar la investigación y la proyección social para mejorar con ello la formación de profesionales disciplinados capaces de escuchar, pensar, fortalecer y dar respuesta a las nuevas tendencias del mundo moderno. ¿Cuál es la diferencia entre enseñar las matemáticas a los ingenieros o enseñar el instrumento a los músicos y enseñársela a quienes se están formando en la universidad pedagógica como docentes? Porque en ese sentido la preocupación del profesor tiene que ir más allá en profundidad sobre lo que es la naturaleza de ese saber y mostrar cómo ese saber se construye y cómo podría favorecer él como docente que los estudiantes lo aprendan. Entonces de pronto en el siglo pasado no se habían creado herramientas tecnológicas que hoy en día nos van a permitir que esa enseñanza sea más sencilla. Entonces claramente el desarrollo a través de los años desarrolla la ciencia y eso va a aportar mucho a los métodos de enseñanza que el maestro debe utilizar y obviamente el maestro tiene que estar actualizándose. El docente de hoy es una persona que está muy interesada en que sus estudiantes trabajen colaborativamente, mantengan una problematización permanente, se estén preguntando, cuestionando, estén dispuestos a aportar sus ideas. Frente a las preguntas del profesor, el estudiante está dispuesto también a dar su respuesta, a veces arriesgando, no se trata de la respuesta correcta. Puede que en un momento dado él diga sí, ese es el argumento y ya cuando lo tiene que sustentar, de pronto empieza a ver que tal vez las razones no eran esas y tal vez aparecen otras ideas. Ese es el docente de hoy, porque es un docente que está favoreciendo una construcción de conocimiento con los estudiantes, pero que además de eso los está invitando a que se pregunten y se cuestionen y los está formando para la investigación. Yo lo puedo ver de tal manera que, por ejemplo, yo salí el año pasado del colegio y en matemáticas simplemente su herramienta era el tablero y el marcador y sus ideas. Pero aquí se están utilizando calculadoras científicas, reproyectores en el tablero, entonces eso va a facilitar que no solo, porque es diferente que enseñes una ciencia a un estudiante o que enseñes una ciencia para que esa persona sea profesor, es más complicado. El profesor de hoy debe producir conocimiento sobre esta práctica que está desarrollando. Ese es su saber pedagógico, producto de la reflexión, analizar, estudiar las estrategias que utiliza, los aprendizajes que logra con sus estudiantes y ver cómo esto va fortaleciendo la formación de los docentes. La investigación en educación no es solo un acto técnico, es ante todo el ejercicio de un acto responsable y desde esta perspectiva la ética de la investigación se plantea como un elemento esencial para referirnos al eficiente ejercicio docente. Cuando hablamos de la investigación estamos refiriéndonos a una de las funciones misionales que tiene la universidad y que tienen los profesores, por supuesto, y que en relación con la docencia y con la proyección social comprometen al profesor de manera permanente. Consideramos que saber nos habilita para enseñar y eso no es cierto. Tampoco por saber enseñar podemos enseñar cualquier cosa o podemos enseñarlo todo. O sea, entendemos que cada disciplina, pero cada área de una disciplina requiere unas herramientas, unas estrategias y unos instrumentos muy particulares. La investigación tiene que revertirse a profundizar, a cuestionar en el interior de la misma práctica docente. Eso no puede quedarse únicamente en la producción de algunos textos ubicados en unos anaqueles, sino que tiene que entrar en un proceso sistémico en donde esa información vuelve a introducirse dentro del proceso para generar nuevas alternativas. Para la formación de los docentes es primordial manejar prácticas educativas acordes con los diferentes contenidos, pero en muchas ocasiones estos métodos no son lo suficientemente idóneos para la transmisión del conocimiento. Por esta razón es importante desarrollar una investigación donde se busquen las diferentes fallas y posibles soluciones para un ejercicio más eficaz de dichas prácticas. Fortalecer la formación de los profesores a través de la investigación nos llevó a un grupo de profesores que estábamos preocupados realmente por acompañarlos y por darle también la formalidad a presentar un proyecto de investigación que ha sido financiado por el CIUP desde el año 2005. Este proyecto trabaja alrededor de los estilos pedagógicos de los profesores universitarios. Por estilo pedagógico estamos entendiendo esa manera muy propia y muy particular como el docente universitario en nuestro caso se asume como mediador pedagógico de manera integral. A mí me parece muy importante porque con la asesoría de María Mercedes nos dimos cuenta de pronto de cosas que en mi caso que ya estaba haciendo pero se hace uno más consciente de esos procesos que está haciendo. En el caso específico de la enseñanza de la guitarra, de ahí tomamos algunas referencias para los otros instrumentos para diferenciarnos en la forma de enseñar el instrumento de las otras universidades que no tienen un enfoque pedagógico particular. Todo el proyecto está orientado fundamentalmente a la conformación de grupos, de colectivos, a favorecer la reflexión de los profesores considerada a partir de la información que tenemos de algunos instrumentos como por ejemplo la información que se recoge de las grabaciones en video de las clases que dictan los profesores. Además de la entrevista, de cuestionarios que hemos utilizado también. El problema de la licenciatura en electrónica es que muchos tenemos netamente formación disciplinar, ya sea electrónica, sistemas, matemáticas, física. Y si bien habíamos tenido experiencia docente, ya para ser parte de la licenciatura aquí pues es mucho más fuerte las necesidades de conocimientos en pedagogía. Así lo había entendido como que nos van a dar una formación en pedagogía, pero ya después del trabajo nos dimos cuenta que era más una reflexión desde lo disciplinar sobre las prácticas de enseñanza, aprendizaje y todo ese proceso. Es muy importante hacer esa reflexión porque estamos en un mundo cambiante, ¿no? Y es un mundo que se mueve y los muchachos llegan llenos de inquietudes, hoy en día con mucha información de su parte. El grupo de profesores de electrónica tenía la intención de desarrollar proyectos de investigación o proyectos extracurriculares, pero no había como una interacción fácil entre todos los docentes porque cada uno tenía iniciativas independientes. Ahora, lo importante es que con el proyecto del fortalecimiento a la docencia logramos coordinar y articular los proyectos, que eran bien diversos. En este caso teníamos unos proyectos que tienen que ver con la integración curricular, otros que tenían que ver con evaluación, otros que tienen que ver con el desarrollo de material didáctico, pero ninguno de esos estaba funcionando encadenado. Luego, por iniciativa de los mismos profesores, se plantean esos trabajos y la profesora María Mercedes nos ayuda a encauzarlos hacia la investigación. A raíz, digamos, del trabajo que hacemos con María Mercedes, nos surge la inquietud, o sea, inquietud es como integración curricular, revisión de nuestras prácticas educativas, de lo que hacemos en el aula, del tipo de proyectos que estamos componiendo, sobre la tecnología, sobre lo que es formar o formación en tecnología, educar en tecnología, propósitos de la educación en tecnología, todo ese tipo de cosas. Y ahí surge un proyecto en particular que estamos desarrollando ahora, que es, digamos, unas propuestas, en principio van a ser unas propuestas de aula para la enseñanza de tecnología. Entonces, por eso decidimos integrarnos con la Facultad de Ciencias Humanas. Ellos tienen un grupo de investigación, ha traído la parte de metacognición, pero proyectada exclusivamente en la producción escrita. Lo nuestro tiene que ser más con la producción, pero digamos, ya más a nivel de tecnología. Un programa que indudablemente llevó a un proceso de reflexión al interior del grupo docente en torno a su proyección misma en el qué hacer. Eso implicó no solamente hacer una mirada analítica retrospectiva e igualmente prospectiva en torno a los mecanismos, las formas, las estructuras mismas en el proceso de planeación, ejecución, evaluación de las clases. Desde el programa se hizo un seguimiento a ello y un análisis que permitió redefinir muchas de nuestras prácticas. Tenemos como diferentes tipos de instrumentos, hacemos encuestas, entrevistas, filmaciones de clase. Como ellos son, nosotros somos docentes de ellos, pues en nuestras mismas clases cuestionamos nuestras metodologías, nuestras formas de evaluación, si es un diálogo permanente con ellos y se les explica que el proyecto de investigación es para mejorar en sí la licenciatura. Entonces, también es un espacio para que ellos nos cuenten abiertamente sin temor de la nota o de una represalia, qué es lo que, cómo presiden ellos el programa. Trabajamos directamente con el proyecto de fortalecimiento de la docencia con la profesora María Mercedes y en ese momento hacemos una serie de experimentos adicionales, como por ejemplo, hacer grabaciones de nuestras propias clases, mirarnos nosotros dando clase y encontrarnos a nosotros como docente y vernos de una manera un poco extraña a nuestro parecer, como creíamos que nos veíamos, solucionar ese tipo de cosas y recibir el apoyo de un profesional que está viendo desde afuera el problema de la pedagogía y a nosotros mismos criticándonos de manera conjunta para solucionar esos problemas. De esa manera ha mejorado la práctica. No podría tener en ese momento una forma de compararlo con números, pero definitivamente la actitud y el buen recibimiento de los estudiantes de estas nuevas aplicaciones de nuestros encuentros han sido realmente gratificantes. Digamos que ha sido muy bien recibido y antes con muchas expectativas de que la licenciatura mejore en muchos aspectos. Por otro lado, los profesores cuando tienen la posibilidad de hacer investigación, tienen ya la posibilidad de interactuar con grupos externos, empieza a nutrirse la actividad docente y de investigación de la licenciatura y empiezan a aparecer proyectos más interesantes y con perspectivas internacionales. Nosotros hemos ya, desde los trabajos que hemos presentado, hemos ganado inclusive algunos premios internacionales en algunas conferencias que hemos ido a mostrar los resultados y posteriormente a eso viene la creación de nuevos grupos que no necesariamente están ligados a los proyectos de investigación, sino que aparecen grupos adicionales de interés académico donde los estudiantes participan directamente. Una de las cosas interesantes y que creo que también deberíamos trabajar es que las clases no son completamente armoniosas, son conflictivas. ¿Por qué? Porque se encuentran intereses, se encuentran formas diferentes de pensar y de creer sobre el mundo y esto es lo que las hace enriquecedoras. Ese encuentro y ese conflicto, ese continuo tratar de imponer los pensamientos de cada uno y sus experiencias de cada uno es lo que la hace dinámica y lo que la hace verdaderamente productiva. Cuando se inician los procesos de registro del hacer docente en un contexto, en el contexto aula, uno como edufísico se reconoce un poco en deficiencia. El educador físico está dado más, su formación está dado más para que sea en campo. Hay una cosa y es que ojalá no seamos formadores, deformadores, 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 de tal manera que se vuelva una deformación. Lo que quisiéramos es que cada uno de nosotros no solamente formara, sino que también estuviera directamente en la producción y estuviera también directamente en el problema. Es decir, si nosotros estamos en el área de las artes, cada uno de los docentes y cada una de las personas que está trabajando eso debe estar vinculado directamente a producir. Ser consecuentes con una mirada liberadora de lo que puede ser la investigación. Liberadora en el sentido de que, a pesar de que puede ser o que es concebido como un elemento obligatorio del ser docente, en este caso se constituye liberadora en la medida que permite reconocer oportunidades en diversos contextos que fortalecen no solamente el papel del docente y su propia formación, sino la proyección en la formación de los nuevos docentes que están a cargo del profesor o del equipo. Es importante el error y por eso siempre lo tenemos muy en cuenta. Del error salen grandes creaciones, del error vemos cómo podemos mejorar y solucionar una cantidad de problemas. El error es fundamental. Entonces vemos muchas equivocaciones y hay muchas cosas que precisamente se van conduciendo a través de detectar errores. Cuando yo reflexiono, yo tomo conciencia de cuál es el conocimiento que está orientando mi práctica y al observar cómo realizo esa práctica, como tú dices, al observarse en el espejo, al observar el video, al compartirlo con un grupo de investigación, porque eso es un aspecto fundamental. Es decir, el profesor no está realizando este proceso él solo. Él tiene un grupo de investigación con el cual se contrasta, con el cual comparte sus reflexiones, al cual le escucha preguntas. Pero lo más importante es que como esto es parte de su desarrollo profesional docente, lo que él está planteando le da la pauta y le va mostrando hacia dónde tendría que marchar para lograr cada vez mejores aprendizajes en sus estudiantes. Uno aprende mucho enseñándole a los muchachos. Muchas veces ese mismo hecho de estar en el permanente proceso de enseñanza, aprendizaje y de poner en práctica las ideas que uno sabe con ellos, eso se vuelve retroactivo. Y a mí me parece eso muy interesante. Y también ellos aportan muchísimas cosas en donde no es el profesor el que tiene la verdad y el muchacho, el estudiante, es el que va solamente a absorber, sino que en un momento en que se pone interesante la cosa, el estudiante plantea sus ideas y se vuelve un proceso de retroalimentación con el grupo de estudiantes y el profesor. Eso está completamente vinculado a que los estudiantes también sean creadores y que ellos a su vez hagan que los estudiantes con quienes van a trabajar sean creadores. El impacto que tuvo el desarrollo de los proyectos de investigación básicamente tiene que ver con el desarrollo personal del profesor. O sea, el profesor tiene una motivación adicional a la de la docencia y es su propia formación como investigador. Ahora, cuando los grupos empiezan a interactuar, encontramos proyectos que se complementan y que empiezan a hacer crecer la licenciatura. Los estudiantes están vinculando a los proyectos de investigación como monitores de investigación o como participantes directos de los proyectos, puesto que los proyectos de evaluación y de integración tienen que ver con el actuar del investigador directamente en el aula. Los estudiantes se han visto muy motivados a participar porque ven que esto va a redundar en beneficios para la licenciatura y para ellos mismos. El día de hoy quisimos compartir con ustedes la preocupación que tiene la Universidad Pedagógica Nacional por mirar el desempeño de sus docentes y por brindarles herramientas novedosas que les permitan transmitir sus conocimientos de una manera más didáctica y eficiente y así formar a los futuros maestros que cumplan con las necesidades de la sociedad actual. Hemos abierto un espacio para que ustedes se comuniquen con nosotros. Escríbanos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico historiasconfuturo arroba pedagógica punto edu punto com. Gracias por su compañía. Nos vemos en ocho días con más Historias con Futuro. Hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.